La lección bíblica para el día de hoy lleva por título La Vida de Alabanza. Vamos al Salmo 145 y el versículo 7. Dice así, Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Quienes hemos aceptado a Cristo Jesús como nuestro Salvador personal, hemos ido descubriendo que la alabanza, que el canto hacia Dios, es más que una actividad que se realiza dentro de un programa que se prepara para un culto. En realidad, la alabanza debe ser una atmósfera de estilo de vida de los hijos de Dios, siempre. Siempre debe haber un canto de alabanza y adoración hacia el Señor. Este Salmo que acabamos de leer, el Salmo 145, es un Salmo que anima y nos invita a alabar al Señor. Hubo un predicador llamado Charles Spurgeon. Él escribió un libro que se llama La Práctica de la Alabanza. Y la base bíblica que él tomó fue este versículo del Salmo 145, 7. Básicamente, lo que él escribió es por qué razones nosotros podemos alabar al Señor y dónde podemos encontrar esas razones para alabarle a Él. Mencionemos tres de las que él menciona. Él dice, Practicamos la alabanza cuando miramos a nuestro alrededor. ¿Cómo así? Y entonces él va a explicar lo siguiente. Mira, cuando miras a tu alrededor, vas a ver la grandeza del poder creador de Dios. Y al ver a tu alrededor la grandeza del poder creador de Dios, lo menos que puedes hacer es alabar a ese Creador. Número dos, dice él, Practicamos la alabanza al recordar lo que hemos visto. ¿No te ha ocurrido que de pronto has sido testigo de un milagro que Dios ha hecho, ya sea en un familiar, en un compañero o en la vida propia? Y cuando nosotros hemos visto ese milagro, más adelante cuando lo recordamos o lo contamos a otra persona, ¿qué hacemos? Decimos, Alabado sea el nombre del Señor. Y ahí nace otra vez una alabanza para el Señor, porque recordamos lo que Él ha hecho y lo que nosotros hemos visto. Y finalmente él dice, Practicamos la alabanza cuando hablamos de la alabanza. La alabanza es algo que hacemos en nuestra mente, pero que sale de nuestros labios. Cuando hablamos de alabanza, terminamos alabando a nuestro Padre Celestial. ¿Qué lecciones para nuestra vida podemos aplicar hoy día? Dos lecciones. La primera, Hoy alabaré a mi Dios por todo lo que veo que Dios ha hecho. Hagamos ese ejercicio. Observemos lo que hay alrededor de lo que Dios ha hecho, la grandeza del poder de Dios. Y alabemos a Dios. Lección número dos. Hoy y siempre expresaré con palabras lo que hay en mi corazón. No quedes con esa gratitud nada más en tu corazón. Expresa esa gratitud al Señor con palabras y con cantos de alabanza. Hazlo y verás cómo vas a adorar al Señor a tal punto que otros van a notar eso. Y de pronto hasta puedes impactar a muchas vidas con tu alabanza, porque expresarás lo que hay en tu mente y en tu corazón con palabras que saldrán de tus labios en un canto de adoración. Que lo puedas practicar en tu diario vivir. Que Dios te bendiga. Soy Eber Oblero. Recuerda, hoy es el día de tu salvación. Recuerda, hoy es el día de tu salvación. Recuerda, hoy es el día de tu salvación. Recuerda, hoy es el día de tu salvación.